Me dice en Tasha, me golpeó y lo veo al señor. Me dice, ¿qué hace usted aquí? No, le dije, ¿qué hace usted, señor? ¿Qué hace usted, señor, aquí? Ahora, generalmente los políticos son grandes seductores. Tú vas a decir, ¿cómo te atreves a decir que este señor es un gran seductor? ¿Qué tan seductor tiene que ser para que votes por él? Los políticos en su, los políticos exitosos son grandes seductores. Esto fue en el ochenta y cuatro. Él ya había dejado su presidente. Sí, ya. Él terminó en el ochenta y dos. Era expresidente. Era expresidente. Iba por una semana, me quedó la semana. Entonces, salí. ¿Con qué velocidad habla? ¿Con qué seriedad habla del tema? Pues bueno. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted el teléfono? ¿Qué hace usted quedando? Ya, en ese momento, pues ya. De ahí la invito a comer unas tapas y vamos. Y a ver, platíqueme y le platico y me platica. Y entra en la ocasión. ¡Bien! ¡Pone nerviosa! ¿Cómo no? Claro que se pone nerviosa cuando empiezo a hablar de... Sí, platíqueme. Ve las manos. Ve las manos. Ve las manos. Es bueno. ¿Pero qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted el teléfono? Ve las manos. Ve las manos. En ese momento, pues ya. Ahí la invito a comer unas tapas y vamos. Y a ver, platíqueme y le platico y me platica. ¿Cómo empezó a mover las manos nerviosamente? Pero es una líder porque la cara está estoica. O sea, el rostro está absolutamente estoica. Una mujer que además, deja tú lo bella, lo inteligente. Lo inteligente para contestar la clase con la que contesta. Por supuesto que creo que la esposa Carmen Romano no va a pensar lo mismo. O al menos no creo que lo quiera. ¿Qué pasó? ¿Ya se murió? Sí, Michelle García murió el día de hoy. De acuerdo a la información que tenemos, murió de cáncer de pulmones. Y lo que estamos analizando, repasando para entender un poco más, y me refiero a las nuevas generaciones como yo, es justamente tratar de pensar qué pasaba por la cabeza de una mujer que marcó historia, no solamente como actriz, no solamente como vedette, sino que también fue uno de los escándalos mediáticos más grandes de todos, de todos, de todos los tiempos. O sea, ella dice que además se enamoró locamente de él. Dice, vamos a escuchar. Los presidentes iban y venían todos los días de la República. Para mí no era algo tan importante el hecho que alguien fuera presidente, ¿no? Ella dice que para ella no era tan importante que alguien fuera un presidente, y la vemos levantando el mentón, porque dice que en su país los presidentes iban y venían. Sin embargo, aquí sí creo que es importante hacer una acotación. Es evidente que cuando llegas a México no hay autoridad más grande que el presidente. Hoy por hoy, ¿quién es el hombre más importante de este país? Nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador. Es el hombre más importante del país. Entonces, en México, al ser el sistema de gobierno, el presidencialismo, cuando tú llegas diciendo que hay una mujer tan inteligente, no es creíble que haya pensado que no era para tanto. Además, es una mujer inteligente, es una mujer políglota. Entonces, me parece que, o tú dime, Ileana Camacho, ¿crees que era tan ingenuo que no le importaba que fuera un presidente? Claro que no. Si no tiene un pelo de tonta esta mujer, por supuesto que no. Por supuesto que no. Por supuesto que no. O sea, esto me parece que no es necesario comentarlo así, mencionarlo así. Tali ya en los camarinos. ¿Qué pasó con Tali García? Que en paz descanse. Bellísima, eso sí. De verdad, yo hace unas semanas, fue tendencia y es asombroso ver, no solamente lo bella que era, sino también la clase que tenía, la elegancia natural que tenía, una mujer bellísima, y podía conquistar a quien fuera. O sea, se convirtió en el sueño de todos. Llegué tarde, ¿quién murió? Murió a los 78 años, 79 años. Sasha Montenegro, quien fue pareja del expresidente López Portillo, pero lo que nos estamos platicando aquí es que lo que llama la atención es que se van de tres en tres. Se fue Gina Montes hace pocos días. Vamos a ver muertes 2023 para ver quién más se ha ido, o si todavía muertes 2023, muertes de famosos, no, 2024, ¿verdad? Muertes 2024, México. Famosos. Vamos a ver quiénes se han muerto. O sea, qué famosos. Gina Montes, que es otra vedette. Bueno, se murió una periodista. La relación de, así fue la relación de Sasha Montenegro con el expresidente López Portillo. Es lamentable el tema de los periodistas. Creo que esto es lo que es importante darle visibilidad. Ana Ferro dice que continúa en duelo por la muerte de Fernando El Solar. Y mira, ella se retira. Se retira a Sasha Montenegro para vivir en Cuernavac. Ella muere de cáncer de pulmón. Dice Luz Estrella, sí fue muy bella. Y digan lo que digan. Claro que fue muy inteligente. Coincido totalmente con Luz Estrella. Totalmente. Una mujer tonta podría ser muy bella, pero no llegaría a donde está. No llegaría a seducir al hombre más importante de su momento en el país. Como tampoco seducir a un país. Como le dijo Gustavo, fuiste el sueño erótico. Estoy buscando la firma de Sasha Montenegro, pero creo que se la voy a pedir a mi amigo cuando lo vea. Él seguramente tiene algún autógrafo o algo. Además, tenía un corte, tenía una elegancia natural, una belleza, este contraste de cabello blanco, de piel blanca con el cabello negro. Estos ojos gigantes. Hizo una película que efectivamente Juan Carlos, chico chico, fue famosísima. Y la verdad es que todo el mundo estaba impresionado, tal y como dice Juan Carlos Félix Mota, con su belleza. Fue la fantasía, sin duda, sin duda, sin duda alguna. O sea, si la vemos en traje de baño, y mira que yo soy mujer y soy heterosexual, era impresionante. O sea, era, bueno, hasta, mira, qué elegancia es Alexandra Asimovic Popovich. Para pronunciarlo bien, porque de origen italiano. No, pero, ¿a poco la Asimovic es este...? Pensé que Asimovic no era un apellido... Pensé que era de... Ah, no, es que ella nace el 20 de enero de 1946. Muere a la edad de 78 años. La causa de la muerte es un derrame cerebral, pero se sabe que tuvo... Que tuvo... Que tuvo cáncer de pulmón. Otra cosa que es importante mencionar, su cónyuge fue José López Portillo desde 1995 hasta que murió en 2004. Ocupación, actriz Vedette. Fecha de nacimiento, 20 de enero de 1946. Y él, ella se enamoró, dice, perdidamente de la inteligencia y de la capacidad. Yo no dudo que se haya enamorado del tema de conversación y de la inteligencia de López Portillo, pero seguramente también de todo lo que representa un hombre con ese poder. La reencarnación de Pati Chapoy. Así me dices, ¿qué la hago? ¿Qué quisiera yo? Esa vigencia que tiene Pati Chapoy, esa inteligencia, esa capacidad. Sería hermoso. Sería hermoso. ¿A poco se desvela igual? Pues siempre me desvelo leyendo. Ahí estaba leyendo poesía a esta hora. Ahorita estoy viendo esto, pero antes de hacerlo, sí me puse a investigar un poco más. Yo sí creo que es una noticia fuerte, es una noticia fuerte desde cualquier punto de vista por la importancia de Sasha Montenegro. Mira, ¿esta es la firma de Sasha Montenegro? No creo. No, claro que no. Esto no es la firma de Sasha Montenegro. No encuentro la firma de Sasha Montenegro. ¿Qué pasa? Cuidado, cuidado, Martina, cuidado. Pero saben que están muy chiquitos, muy chiquitos, y ya se sienten muy fuertes. Su desnudo duró 30 segundos. Esto es lo que dicen de primera mano en una nota. Su desnudo, que fue uno de los más importantes en la historia del cine mexicano. ¿Cómo que así falleció Sasha Montenegro? Sí. Dice Leonel, ¿crees que influyó su físico? No más que su... Yo creo que a las dos. Al final del día, hay mujeres bellísimas. Esta mujer es extraordinariamente bella. Pero también fue muy inteligente, ¿no? O sea, desde cualquier punto de vista... Mira, tuvo un pleito con Isabel Arvide. Esto yo no lo sabía. Isabel Arvide es esta periodista, que para algunos es incómoda, que hoy por hoy es cónsul en Estambul. Isabel Arvide tuvo una demanda porque sacó una biografía, una biografía de... Y que tuvo que... Justamente tuvo que pagar cinco millones de pesos Isabel Arvide a Sasha Montenegro. Por perder un... Por daño moral al llamar a Sasha Montenegro una encueratriz venida menos. La historia del pleito entre Isabel Arvide y Sasha Montenegro es que Sasha Montenegro presenta una primera demanda contra Isabel Arvide el 25 de mayo de 1997, ya que en un texto periodístico se refiere... Mira, entonces también estamos hablando de una pionera en las demandas de daño moral. Tú no puedes salir a decir en un artículo, pues le ganó la demanda, pero hoy por hoy Isabel Arvide es una mujer importantísima. Y acá aparte se equivocaron, le pusieron Arvizu aquí en el texto y es Arvide. Isabel Arvide es una mujer importantísima, es cónsul en Estambul, es una mujer que además es considerada una de las escritoras en prosa más importantes de su generación. Isabel Arvide es un personaje importantísimo, nace en 1951 en la Ciudad de México, es analista política, pero también es escritora, estamos hablando que le ganó una demanda a una persona que es extraordinariamente inteligente. Isabel Arvide es una de las periodistas, bueno, de las escritoras más importantes y más inteligentes que ha habido y que ahora está bajo una, a una de las grandes, pues a una gran responsabilidad, ser cónsul de México no es cualquier cosa, al contrario. Y bueno, la periodista siempre ha sido tendencia y tema de conversación y ella misma contestaba los comentarios que la hacían. Muchas gracias Lili González Rubio, te lo agradezco muchísimo. Gracias Laura Zaragoza, qué gusto saludarte de verdad. Pero escuchar, yo sí, aquí sí. Digo, en México es un... Yo no le creo que no haya sabido la importancia del presidente, eso sí no lo creo, es más, ni siquiera ella, o sea, vamos a ver con corporal ella. Eso sí, claro que es una mujer inteligentísima, de eso es una mujer bellísima, es una mujer talentosísima, pero ve con qué seriedad lo está diciendo, yo creo que no hay elementos para decir, y bueno, pues una mujer que aquí está platicando de su hija, de Nabila, y Gustavo que jamás le saca todo, o sea, esto es impresionante, y aquí está entrando para casarse. No me gusta. No critico a nadie para quien tiene derechos a sus vidas y a vivirlas como quiera. Pues decía yo, no, pues si me voy a casar y luego que me divorcio y luego que tengo hijo de uno y que tengo... No, no, no. Esto es todo muy complicado este asunto. No, no, no. Entonces, no pensaba. Qué mujer tan bella, qué elegancia. Parece que sí hay cosas que son de destino. Te embarazaste por accidente. Ok. Te embarazaste por accidente y ve la cara que hace. Ve la cara que hace aquí yo me voy a quedar calladita, no porque me vea más bonita, porque he hecho sus vidas y a vivirla como quiera. Entonces decía yo, no, pues si me voy a casar y luego que me divorcio, luego que tengo hijo de uno, que tengo... Esto es todo muy complicado este asunto, ¿no? Una mujer más encantadora. Ve cómo está Gustavo con ella. Es que es una gran seductora. Parece que sí hay cosas que son de destino. Aquí está con su hijito que estaba chiquito en aquel momento. Te embarazaste por accidente. ¿Cómo le contesta primero? ¿Cómo ella contesta la pregunta y dice te embarazaste por? Y ella dice por accidente. ¿No? Aquí está platicando. Dice que jamás lo ha contado y bueno, parece ella tiene una postura cerrada, las manos están totalmente entrelazadas tratando... Que seguir amándolo entrañablemente porque por él tengo a mis dos hijos. Pero platiqué mucho con él. Seguir amarlo entrañablemente y a la voz se la hace más suavecita. Entonces, a pesar de pasiones y animadversiones, yo creo que es un tema muy polémico, pues ella parece que sí, que sí estaba, estaba, estaba enamorado. Gustavo les pregunta hasta lo que le comieron ayer y dicen es que es muy buen periodista.